¿Qué es el robo que le meten la mano en el bolsillo con el tema del impuesto a la ganancia? No aumenta el mínimo no imponible, nos han eliminado, de hecho, nos han eliminado las asignaciones familiares, las leyes que se han votado por el tema de los accidentes de trabajo son totalmente perjudiciales para los trabajadores y bueno, nosotros creemos nosotros que tenemos que luchar unidos, tenemos muchísimas diferencias como ya, nosotros no creemos que vaya a ser consecuente con lo que está planteando en el día de hoy, pero tenemos que sí, que los trabajadores tenemos que manifestar porque es la única que nos queda, entonces la jornada del día de hoy, nosotros creemos que fue muy buena, tenemos gran participación de muchísimos compañeros, a pesar, como dije recién, de la dirigente al sindical que está dividida, hay cinco centrales. ¿A qué vamos a remarcar el corte? Nosotros lo definiremos ahora con los compañeros acá en este momento, pero lo que queremos remarcar nosotros es que hay sectores de trabajadores, por ejemplo, Claudio de Le Carbonara del Sulte, hoy están parando, los compañeros de PepsiCo también están parando, hay muchísimos sectores, también los compañeros aeronáuticos, es decir, hay muchos sectores que a pesar de la dirigencia, estamos nosotros luchando. A pesar de las diferencias que vienen con Mojano, ¿tuvieron algún tipo de diálogo para llegar a hoy? Nosotros puntualmente, lo que se refiere a Kraft, no, sabemos que hay sectores, otros sectores que sí lo han hecho, pero nosotros si tenemos la posibilidad de hablar con Mojano, lo que le vamos a pedir es que esto no quede como una medida aislada, sino que vayamos hasta el final, porque no podemos seguir soportando esta política. ¡Vamos! El paro ha sido tan componente y ha sido aprovechado por sectores importantes de la clase trabajadora que son tercerizados, que no tienen comisión interna, que no tienen una representación gremial, y que han aprovechado este paro para poder proyectar, para poder también protegerlo. Por eso este paro no solamente tiene que ser por el impuesto a la ganancia, sino que este paro tiene que levantar las demandas más sentidas de los trabajadores, que es la precarización laboral, que son los derechos de las mujeres trabajadoras. Tiene que ser el... ¡Vamos! 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 Dicimos que era muy importante dar esta pelea, más allá de las diferencias que tengamos con las conducciones, con Mojano, con Michelli, pero entendemos que si los trabajadores golpeamos juntos, nos fortalecemos todos en nuestras demandas, ¿no? Dicimos que era muy importante dar esta pelea, más allá de las diferencias que tengamos